Hola a todos, a todas, sean todos bienvenidos a una nueva clase de entrenamiento funcional. Espero que hayan podido realizar la clase de la semana pasada y fue hecha con mucho cariño para todos ustedes. Que también lo pueden hacer en conjunto con sus familias, con amigos o con quien estén pasando este tiempo de cuarentena ahí en sus casas. Bien, para hoy día los materiales a utilizar van a ser siempre que lo necesitamos el pesito, que como ya saben yo ocupo ahí mi kettlebell. Pero ustedes pueden ocupar lo que tengan, una mochilita con pesitos adentro, más o menos hoy día utilizar unos 4 o 5 kilitos. El bolso si es que lo van a una mochila que sea cómoda de tomar y si no puede ser un bidón de agua o lo que tengan disponible. Si no tienen nada, nada. Bien, no influye. Bien, también como siempre lo mencionamos, tener nuestras botellitas de agua para mantenernos hidratados. Y vamos a comenzar con nuestra movilidad articular. Busquen ahí su espacio, recuerden que para evitar accidentes tratemos de que el espacio esté ahí libre. Para no accidentarnos. Bien, vamos con la movilidad articular. ¿Listo chicas? ¿Listo chicos? Vamos, vamos. Empezamos con los humilitos. Vamos. Adelante. Muy bien. Atrás y cruzo. Vamos. Bien. Uno y uno. Excelente. Vamos con troma atrás y cruzo con la pierna contrae. ¡Va! Muy bien. Vamos acá. Círculos. Al otro lado. ¡Va! Bien. Piernas apolitas. Ahora adentro. Cambio. Excelente. Vamos con lanzamientos. Adelante y atrás. Vamos. Uno. 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 Bien. Cambiamos de pierna. Y bien. Vamos ahora con rodillitas. Vamos. Círculo a un lado. Al otro lado. Dos. Ahora mira. Adelante y atrás. Flexión y extensión. Vamos. Muy bien. Vamos a realizar el tobillo. Al otro lado. Cambiamos. Tobillo a un lado. Al otro lado. Vamos con coditos afuera. Sigo, sigo. Coditos adentro. Muy bien. Puñecas. Muñequitas ahí. Puede ser simple. O superaditas. Bien. Vamos a comenzar. Como siempre les menciono sobre nuestro calentamiento, vamos a comenzar con un tabata de 20 segundos de trabajo, descansamos 10 segundos de trabajo, descansamos 10, hacemos 4 ejercicios y eso lo hacemos 4 rondas. Bien. Los ejercicios del día de hoy son los siguientes. Número 1. Vamos a realizar Skipping. Este clásico con el que la mayoría de las veces comenzamos, que es un ejercicio de movilidad al cuerpo completo, el cual nos va a ayudar a empezar a aumentar un poquito la frecuencia cardiovascular y también la temperatura de nuestro cuerpo. También, después seguimos con sentadilla más salto. Número 2. Una pequeña sentadilla y la finalizamos con un salto. No es obligación ir tan profundo. Puede ser media sentadilla. Y si no puedes saltar, lo haces sin el salto. Después, vamos aquí, nuestra coordinación afuera, afuera, adentro, adentro. ¿Cierto? Activando nuestro abdomen. Sin que el tronco se mueva mucho, activa. Y lo hacemos. Bien. Y por último, el cuarto ejercicio, vamos a realizar lo siguiente. Mirá. Vamos a hacer posiciones tocadas. Y en esa posición, vamos a realizar pequeños rechazos. Bien. Siempre utilizando una buena posición de la rodilla. Ojalá 90 grados. Nunca llevar el pecho al frente, ni la rodilla tampoco. Bien. Así que, lo que puedas. Y si no puedes hacer el salto, porque te cuesta mucho. Solamente una tocada en el lugar, sin salto. ¡Nos vamos! Nos fuimos. ¡Vamos! ¡Vamos! La primera ronda comenzamos suave, para ir probando los ejercicios. Y ya después, en las próximas, vamos a conectar el ritmo. Eso. ¡Eso! Muy bien. Seguimos con sentadilla más alto. Nos fuimos. En tres, dos, uno. ¡Eso! Muy bien. Suavecito comenzamos. La primera ronda. ¡Vámonos la! Siempre está en la derecha. ¡Esto! Bien. Suelto piernas. Y nos vamos. Afuera, afuera, adentro, adentro. ¡Va! Se imagina que tiene una chaleza de coordinación. ¡Vamos! 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 Tres, dos, uno. ¡Eso! ¡Ok! Una ronda entera en una pierna. Luego cambiamos. ¡Listos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Cordito! No es obligación hacerlo profundo. Tienes un cuadriceps. ¡Esto! ¡Bien! ¿Lo sentí en ahí? El cuadriceps. ¡Perfecto! Seguimos ronda número dos. Skipping. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Muy bien! Vamos con la... ...sendadilla. ¡Vamos! Tres, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Cállate bien! ¡A tu ritmo! Si no sabes, coordinar los brazos. Manos de la cintura. ¡Bien! ¡Afuera, adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso se sienten aquí en la cintura! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Me puedes respirar acá! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos con la otra! ¡Aquí va con vos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Seguimos! ¡Bien! 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 Muy bien Toma agüita Voy a cerrar un poquito la cortina Toma agüita Ahí sigue Camina Nos hidratamos Y seguimos excelente ahora vamos con una activación de zona media que es lo que hacemos todas las clases los dos ejercicios a regresar bien ahí, si van a ser son número uno abdominal mantener, hollow posición ahí activo sin entrar los hombros, buena postura puede ser rodillas arriba o sea, tobillos arriba tobillos abajo bien, excelente en el segundo vamos a ir a marcar plancha lateral un pie sobre el otro o el de arriba por delante, el codo apoyado bajo el hombro y mantenemos los 20 segundos a un lado y en la ronda que viene después cambiamos al otro lado ¿listos? vamos eso vamos, no hay frío seguimos va activo acá recto en su abdomen activo cinco tres dos uno descanso muy bien vamos ahora a activar el oblicuo en este caso en este mismo y el inferior que estaba cerca del suelo ¿listo? entonces aquí la cadera inferior tiene que estar arriba y ahí me quedo y en esa mantención activamos nuestro oblicuo oblicuo adentro vale sigue tres dos uno esto bien entonces recuerda ese lado porque en esta ronda que viene ahora cambiamos tres dos uno va muy bien lo último uno esto la amiguita al otro lado nos vamos en tres dos uno mantengo la orejita dejo del hombro aquí no ahí ya corrida esto bien ya pasamos de la mitad vamos a la ronda tres de cuatro ¿listos? tres dos uno go vamos activamos ahí abdomen si está fácil y subo piernas estiro piernas bajo el tronco después de ahí su posición esto muy bien primer lado de plancha sacamos vamos en tres dos uno va eso vamos vamos arriba de la cadera tres dos uno stop bien última ronda cuatro de cuatro ¿listos? tres dos uno vamos 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 tres dos uno stop y cerramos esta parte de activación de zona media con última plancha al otro lado tres dos uno va eso lo lo último arriba, en 3, 2, 1, descanso, muy bien, excelente, tomamos agüita, un servito, muy bien, bien, como ustedes ya saben, vamos a colocar nuestra silla, se me olvidó mencionar al comienzo que también es uno de los materiales a utilizar y que bueno, quizás lo olvide porque varias clases también usamos y que también es algo que tenemos disponible casi siempre, dependiendo del lugar donde entrenemos, pero puede ser una silla, un sofá, un sitial, una banca, un pisito, algo de altura que sea firme en donde no nos vayamos a caer, bien, así que si no lo tenías y quizás no lo tienes ahí en tu espacio, anda ahora a buscarlo, vamos a dar un poco de tiempo y yo por mientras voy a explicar los ejercicios que vamos a realizar, ¿ya? Muy bien, en el ejercicio número 1 vamos a realizar nuestra querida estocada búlgara, partamos de la base, si nunca has hecho una estocada no vas a comenzar en esta opción, ¿vale? si nunca has hecho una estocada vas a comenzar por la estocada atrás en suelo, voy atrás con una pierna, voy atrás con la otra pierna, ¿bien? siempre teniendo en consideración lo que dije al comienzo del ángulo de la pierna de adelante, ¿bien? quienes ya han hecho estocadas manejan el movimiento, vamos aquí un pasito adelante y atrás, si quedo, me siento todavía muy cerca a la silla, puedo dar un pasito más adelante, ¿bien? y aquí el objetivo es enfocarnos en el trabajo de nuestra pierna de base, bien, subo y bajo, la respiración va, inhalo, al bajar, exhalo, al subir el ejercicio número 2, vamos al suelito, igual que la clase pasada vamos a hacer acopinando acordeón, pie en flexión, pie en extensión o pie en flexión apoyando en el suelo si todavía no puedes subir el tronco del suelo, colocas rodillas flexionadas, pie apoyado y acá solamente vamos a elevar nuestras escápulas hacia el techo, ¿bien? aquí no, hacia adelante no, porque no quiero que curven mucho todo lo que es su columna entonces, ahí para mantenernos derechitos, ¿bien? ahí hay variantes para todos los gustos, todas las capacidades después, vamos a buscar el pesito, aquí busca tu mochila, el bidón de agua, lo que tengas a mano y si no tienes nada, no importa, ¿bien? entonces, vamos a hacer peso muerto, el peso muerto trabaja toda la cadena posterior, en donde nuestra cadena actúa como bisagra, muchas personas a veces en el peso muerto realizan como si fuese una sentadilla, pero aquí el tema es que tenemos que llevar siempre con la espalda derecha, nadie va a bajar aquí, ¿ok? cápulas juntas, bajo el peso, cerca mis piernas llevando la cadena atrás y ahí activamos toda la zona posterior y subo puedo acompañarlo con las rodillas, si puedo un poquito, pero siempre prioridad a mis hombros hacia el suelo y la cola atrás, ¿bien? o sea, esto no, si se dan cuenta, y como ya lo mencioné, cadera modo bisagra ahí y el cuerpo empieza a bajar, puedo flexionar un poquito, tira por atrás y activo bien, activamos zona posterior ojo que algunos van a sentir que también se les activa acá, en la espalda baja que sí, se trabaja ya, no es una molestia o algo malo si no te acomoda mucho, quizás no bajes tanto, solamente que active glúteos e isquiotibiales y así cada uno va con la modalidad que más le acomode siempre y cuando nuestro abdomen esté contraído ¿ya? siempre el abdomen en nuestro cinturón de seguridad para todos los movimientos que hagamos no solamente en este caso el peso muerto, ¿vale? y el último ejercicio, vamos acá abajo plancha alta, ya lo saben, siempre lo menciono mano apoyada bajo el hombro y aquí hacemos salto de montaña ¿ok? imaginamos que tenemos un vasito de agua en nuestra espalda que por ejemplo ahí, ya se me cadería todo el agua entonces activo, cámara lenta nadie te apura ¿listo? ahí están los cuatro ejercicios toma ubicación, ten ahí tu alfombra, tu mat tus sillas, tu altura tu pesito y nos vamos voy a colocar el tiempo el tiempo de trabajo hoy día son 40 segundos descanso 20 ¿listos? muy bien 15 minutos de trabajo voy a colocar un poco de música y nos vamos un poco de música Gracias. 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 Vamos. Activa nuestro abdomen. Ombligo arriba. Eso. Está de tiempo, 20 segundos. 10 segundos. Lo último. Dale, dale, que no te muevas. Y descanso. Bien. Primera ronda lista. Vamos ahora con nuestra otra pierna. Listo, posición. Preparamos. Va. Vamos. Activa el abdomen. Sin ayuda más firmo de ánimo. Vamos. 10 segundos. Y descanso. Muy bien. Vamos a tomar un suelito de abuito. Entre ejercicios tenemos 20 segundos. Vamos. Atrás. Vamos. 3, 2, 1. Exhala. Vamos. Vamos. Muy bien. 10 segundos. Pero que puedas. 10 segundos. 10 segundos. Bien. 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 Vamos arriba. Peso muerto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! Aquí el abdomen. ¡Vamos! ¡Recuerda eso! Siempre escapulas juntas. ¡Nunca! Bajamos acá, ¿ok? Siempre. Mira, pop activo. ¿Listo? ¡Vamos! 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 Si estás en un ambiente donde hace calor, hay que estar hidratándonos constantemente. ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! 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 Siguiente segundos. Siempre respirando, chicos. Sin chicas. Y deshazo. Muy bien. Vamos arriba. Y vamos a la tercera y cuarta ronda. En este caso, puedo decidir agarrar un peso. Primera pierna. Primera pierna. Recuerda, el peso va en el lado libre. De la pierna va atrás. Halfway there. Ten segundos. Lo último. Y descanso. Descanso. Muy bien. Nos vamos a la final. Acordión. Vamos. Tres, dos, uno. Va. Bien. Recuerda, como lo acabamos de subir con... ... Gracias. 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 Siempre después del circuito, en donde hacemos un trabajo más de fortalecimiento, terminamos con un trabajo aeróbico, con nuestro cardio, con un Tabata, que en este caso, al igual que el calentamiento, vamos a hacer 20 segundos de trabajo y 10 de descanso, ok, vamos aquí a nuestra playlist de mis tatas, ok, vamos a hacer dos ejercicios, primer ejercicio, jumping jacks, salto de angelito, puede ser el ritmo que tú quieras, ya, ahora, ojo, como vamos a hacer un trabajo aeróbico, recuerda la escala de precisión del esfuerzo que siempre utilizamos, del 1 al 10, 1 es nada de cansado y 10 es ya me encuentro muy cansado, muy agitado, me está costando mucho, ok, entonces, del 1 al 10, en todo trabajo aeróbico, tratamos de mantenernos en un 6 a 7, quienes ya hagan actividad física de manera regular, lo pueden hacer más o menos a un 7 o un 8, siempre y cuando el cuerpo ahí vaya respondiendo bien, sin sentirse mareados, ni nada, bien, en todo caso los ejercicios no dan mucho para eso, pero hay que tener igual esa consideración siempre, ok, primer ejercicio, jumping jacks, puede ser un jumping jacks suave bien, o un jumping jacks activo, bien, y el segundo ejercicio vamos a realizar tijeritas, ya, puede ser más profundita, abajo, o puede ser ya más tipo cardio, un poquito más arriba, así un tanto trabajo de piernas, listos, nos vamos. Gracias. 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 de pie con el cuadriceps, vamos, listos? Cambio, otra pierna, y milito en la frontera de tus huesos, es mejor vivir un día contigo, que vivir mil años sin tu amigo, es por eso que hoy te pido que me des tu cariño, para yo quiera nada, perfecto, ya, ahora si vamos al suelito, vamos a bajar, ahí, me siguen, bien, vamos a ir, composiciones, cuadra, músculo, hay la honga de aquí, el psoas, mi pierna de atrás, me quedo, muy bien, atrás, y piedi viales, músculo, hay la honga, top, zona posterior, bien, cambiamos, adelante, me quedo, bien, bien, vamos atrás, y quedo ahí, el talón apoyado, los deditos hacia arriba, elongamos, perfecto, bien, vamos con glúteos, a mí, mi manera de elongar glúteos preferida es ir acá en posición como palomita y subirme arriba de la pierna, ahí otras, si conoces otra, que te acomode, anda, muy bien, muy bien, la otra, vamos, muy bien, bien, vamos ahora, aductor, de rodillas, pierna al lado, voy atrás y me quedo ahí donde me tira el músculo inferior de mi pierna, bien, cambia, otra, pierna, vamos, vamos, muy bien, mira, mira, pongo manos al frente, pie juntitos atrás, me dejo caer, extiendo, y suelto, y suelto, y suelto, aprovechando que, ya no haber pasado las fiestas, este fin de semana que, que sabemos que de repente comemos un poquito más, decirles que no se arreglen por eso, que no sientan culpa, que al final, lo único que vale, en la suma y resta, es el estilo de vida al cual llevas, eh, los hábitos, que tu tienes, que tienes buenos, y saludables, hábitos, eh, entonces, hazlo sin problema, eh, lo importante es disfrutar, siéntete cómodo contigo mismo, ama tu cuerpo, eh, si vas a ejercitar por un cambio físico, hazlo desde el amor, hacia tu cuerpo, en ningún caso, porque no te gusta, o no lo quieres, ya, a veces, quizás, no estamos, o no nos encontramos de una manera cómoda, pero, siempre, con cariño, hacia nosotros, porque, nuestro cuerpo es el, eh, automóvil, por así decirlo, eh, que nos va a transportar, al verbo de todos los años, entonces, hay que quererlo, cuidarlo, entregarle buenos hábitos, ya, así que, eso, espero que hayas disfrutado, ese fin de semana, eh, en casa, junto a los tuyos, o solito, virtualmente, con amigos, familia, lo importante es estar, ya sea, físicamente, o conectados, a través de la tecnología, así que eso, espero que lo, pases bien, que lo hayas pasado bien, eh, ya el clima empieza a mejorar, las ganas, aumentan un poquito, de querer moverse, estamos aquí, aprovecha los otros talleres, si tienes, otra oferta, de talleres, clases externas, también, tómalas, siempre, el mensaje es, a que, mientras más minutos, a la semana, puedes realizar actividad física, mucho mejor, bien, así que, nos vemos, la próxima semana, con un nuevo taller, recuerden, mi nombre es Alejandra Barca, soy profesora de educación física, y estaría aquí, acompañándolos, todas las semanas, un abrazo grande, que estén bien, chao, 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 chao... chao... Gracias.